El ayuno es importante para la comunicación con Dios. El ayuno nos prepara para que el alma vuele alto. El ayuno nos prepara para que el espíritu nos permita comunicarnos con Dios y estar en comunión con Dios. El ayuno es castigar la carne y hacer vivir al espíritu. El ayuno no es más que aplastar lo humano, lo que nos conduce al placer para abrirnos a la gracia, a la presencia de Dios. El ayuno nos hace comunicarnos con lo alto, con el cielo, nos pone en comunión con la presencia viva de Dios y nos aparta, nos aleja del enemigo. Cuando ayunamos, el enemigo nos ataca, pero Dios nos fortalece, Dios nos nutre con su presencia, Dios nos llene de su gracia. Mire, eso es el ayuno. Por eso, cuando ayunamos y que eso es especial en este tiempo de cuaresma, sí, exhortamos de manera especial el ayuno como un camino que nos lleva hasta Dios, como un camino que nos ayuda a fortalecer el alma, como un camino que nos ayuda a fortalecer el espíritu. Ese es el ayuno. Jesús ayunó, Moisés ayunó, Elías ayunó 40 días y 40 noches, como para indicar la importancia de castigar la carne, porque siempre nos gusta comer y comer bueno. ¿A quién no le gusta comer bueno? ¿A quién no le gusta comer mucho? Sí, pero la manera de ayunar es como una forma de ir contra la gula. Mire, en este mundo hay mucha gula, mucha gula de poder, mucha gula de fama, mucha gula de placer, pero mucha gula también de comer. Mire, en este mundo hay mucha gula y la gula es uno de los pecados capitales que nos apartan de Dios, que nos alejan de Dios, que no nos permite vivir en la gracia y la presencia de Dios. Mire la gula y eso es peligroso. Y entonces, ¿qué nos dice el ayuno? El ayuno nos dice, hay que sacrificar el cuerpo, hay que sacrificar lo que nos gusta, hay que sacrificar lo que le viene bien al cuerpo. El apóstol Pablo muy hermosamente dice, no todo lo que me gusta me conviene, sí, porque me puede gustar una buena comida cuando yo tengo hambre. Cuando uno tiene hambre, ¿qué es lo que uno quiere? Comer. Cuando uno tiene hambre, ¿qué es lo que uno quiere? Comer bien, sentirse bien y buscar un puesto para uno deleitarse en la comida. Pero atención, el espíritu le gusta el sacrificio, le gusta el ayuno. O sea, uno abstenerse de una buena comida como para que se fortalezca el espíritu. Fíjense cómo son las cosas, es contradictorio, pero es así. Lo que le gusta al cuerpo, no le gusta al alma. Lo que le gusta al alma, no le gusta al cuerpo. ¿A qué le gusta al alma? ¿Qué le gusta al espíritu? Le gusta el sacrificio, le gusta la penitencia, le gusta la oración, le gusta el ayuno, le gusta la eucaristía, le gusta el rosario, etc. ¿Qué le gusta al cuerpo? Al cuerpo no le gusta nada de eso. Al cuerpo le gusta comer bien, descansar bien, aire acondicionado, andar bien vestido, andar bien montado, un buen teléfono. Eso le gusta al cuerpo. Y entonces, ¿qué nos dice el espíritu? Eso debilita el alma, eso debilita el espíritu. Mire, ¿y qué fortalece el espíritu? Lo fortalece el ayuno, la penitencia y la oración. Veamos qué nos dice, precisamente, Éxodo, en el capítulo 24, versículos 28. Dice, Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber. Vea, fíjese, sin comer ni beber. Y escribió sobre las tablas, las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Mire, ¿hacia dónde? ¿Por qué? Porque cuando se toman decisiones fuertes en el camino de Dios, hay que orar mucho. Hay que hacer penitencia, hay que sacrificarse, que la gente no entiende eso. Y así tiene que ser. Hay que sacrificarse, hay que luchar. No podemos nosotros darle rienda al cuerpo y todo lo que nos gusta. No, la penitencia es importante, el ayuno es importante. Por eso tenemos que preparar el corazón, tenemos que pedirle al Señor la gracia, tenemos que preparar el alma. Porque sólo así nos podemos comunicar con Dios y sólo así podemos llegar al cielo. Por eso los santos hacen tanto sacrificio, los santos hacen tanta penitencia, los santos se abstienen. Este tiempo de cuaresma es para eso, ayune, pídele a Dios la gracia, ayune, pídele a Dios el deseo de ayunar, aunque le dé abre, sacrifíquese, renuncie. Hay muchas cosas a las que usted puede renunciar en este tiempo especial de cuaresma. Que Dios le bendiga, que Dios le fortalezca y que Dios siempre esté con usted. Recuerde sus libros de Tente y el Dios de la promesa de un servidor, pídalo en Amazon. Realmente es una gracia muy grande y felicidad a tantos que lo han leído y que han dado tantos testimonios de ellos. Recuerde su libro de Tente y el libro del Dios de la promesa que están en Amazon de un servidor, Padre Rafael Delgado Suriel. Que Dios le bendiga. Gracias por ver el video.